La provincia de Granada viene este año a Fitur, unida y se promociona bajo la marca Granada 1001. Una marca que es, en España y en todo el mundo, sinónimo de diversidad y de calidad. Somos un destino consolidado y puntero, capaz de satisfacer las necesidades vacacionales de una amplia gama de clientes, turismo cultural, monumental, turismo rural, activo, de sol y playa, de nieve, esquí, turismo de congreso, turismo gastronómico, etc. Queremos que estos tres primeros días de feria, la participación de Granada tenga un marcado carácter profesional. Los protagonistas vais a ser vosotros, los alcaldes y alcaldesas que os veo por aquí, granadinos, que vais a presentar toda la oferta turística de nuestra provincia. En este año, casi 40 presentaciones haremos en este stand de productos turísticos de los municipios, de los ayuntamientos. Por supuesto, también protagonistas los empresarios y empresarias que asistís para vender vuestros productos. La oportunidad de sacar partido a fitura es real. Está prevista la asistencia de más de 250.000 personas, entre profesionales y periodistas y públicos en general, a la feria. A ambos ayuntamientos y empresas os deseamos una feria fructífera y exitosa. Este año, como novedad, el fin de semana, el patronato ha previsto una docena de show cooking que tendrán como protagonistas a los productos marca sabor Granada y permitirán a los asistentes a la feria conocer la riqueza y la variedad de nuestra gastronomía. Como se puede ver en la foto del expositor, los productos turísticos estrella este año en esta edición de Fitur queremos que sean Universo Lorca y el Geoparque de Granada. Transcurridos 10 meses desde su publicación, la web universolorca.com se ha convertido en un referente en Internet para quienes quieren conocer la vida y la obra de Federico. La página recibe al mes la visita de más de 13.000 usuarios. En Fitur presentamos también las tres nuevas guías que se han editado en papel de la Ruta Lorquiana, La Vega de Granada, Alfacar y Vizna y La Alpujarra y Guadix. Respecto al Geoparque de Granada, en muy pocas semanas se conocerá si la Unesco le otorga el reconocimiento para su integración en la red mundial de geoparques. Una decisión que parece altamente probable, estamos muy cerquita. No obstante, el Geoparque de Granada ya es un éxito y una realidad. Ha generado ilusión en las comarcas del norte de la provincia, ha puesto de acuerdo a los municipios y entidades públicas y ha despertado el interés de la iniciativa privada. La Diputación aprovechará también Fitur para promocionar, entre otras muchas cosas, el Festival de Música Étnica Sulaír que se celebra en Pampaneira. Y presentar a continuación, que lo vamos a hacer a continuación, y los tres folletos turísticos dedicados al turismo familiar, al buceo en la costa tropical y al golf que acaban de presentar tanto la vicepresidenta como el diputado responsable del Patronato Provincial de Turismo. Espero o no, estoy seguro de que esta cuadragésima edición de Fitur volverá a ser un éxito para la promoción turística de la provincia de Granada con todos los valores, con toda nuestra diversidad, con toda nuestra calidad y también un éxito para mostrar nuestra gastronomía, la gastronomía de las comarcas que no deja de ser un atractivo más para la actividad turística. Buenas ferias y a triunfar como granadinos y granadinas. Gracias. Gracias.